El cuerpo verde Porque se funcione y agarra otro color Es bonito Me parece que le gusto a la muchacha Lo que salió en el papelito 1.000 pesos, 1.000 pesos, 1.000 pesos 1.000 pesos, 1.000 pesos 1.000 pesos, 2.000 pesos 1.000 pesos, 1.000 pesos Según sal fue saludo Así fue martí Nickelodeon Entre la 21 DB4 hay varios, hay azul y hay verde porque se ve mas bonito pintado pero rojo no hay ya sea azul, verde o verde esto se ve mejor pero que el cuerpo sea del color de 5 ok, a cual te gusta mas este, esta mas 325 este es muy bueno cuidado pinta los ojos y el cuerpo verde lo cogemos verde o azul no azul porque mira el azul el azul que no el rojo se ve bonito tambien azul o verde como se ve mas bonito pues tiene azul el azul yo digo azul? porque con azul no importa si, pues el hueso la rosa no es azul no, pero hay hay azules y hay ademas, ademas ademas, ademas, ademas ademas, ademas ademas, ademas ademas, ademas como esta un poquito azul colores secundarios como que se fusiona y agarra otro color pero si quiere el hecho lo que quiere es agarre otro y le pinto verde para que lo lleve si no están los dos me llevo los dos a donde estaba el otro en el pico mas largo es que el que lleva le iba a mandar a la foto pero este tiene un pico ah pero el ojo lo viene esta por abajo piedra volcánica de occidiana piedra volcánica piedra volcánica de occidiana de donde lo trae esta piedra de Pachuca Hidalgo de piedra volcánica dice? si piedra volcánica que bonita que bonita que ya viene trabajada ya viene tallada ya viene tallada y ese es el naturaleza esa que es? es un indio el vidrio? indio esta es la piedra que nos está tocando ah ok y esta es la malaquita 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 y piedra volcánica de occidiana usted la hace esa? si todo es volcánico todo lo que tiene aquí? todo lo que tengo ahí todo lo que tiene aquí dice que es volcánico nada mas esto es vidrio verdad? nada mas esto es vidrio medio soplado medio soplado muy bien amigos aquí sigo en la feria del hueso ahora me tocó venirme solo esto es como a las 7 u 8 de la noche ya como a las 9, 10 de la noche ya se llena completamente esta calle es aquí en la colonia de rosario en la calle reforma empezó el día 26 de octubre feria del hueso los invitamos a que vengan a divertirse aquí a revivir las tradiciones de Nogales y que en todo México se da como decimos este en la día del muerto se revive todos los sentimientos de los que nos antecedieron y aquí estamos y aquí estamos Gracias. 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 problema para que lo vean y sale de la mano y la gente a ver qué es lo que hace el pajarito, sale y saca el papelito, la gente ya lea el papelito y sale para afuera ahí depende de lo que saque ahí, la suerte así es la gente se lleva el papelito, ahí está dando de comer, así nadie se le da su premio cuando él saca el papelito y es como suerte, es como lo que dice el pajarito, y que es lo que dice el papelito, amor, trabajo, oportuna, por venir ah ok, usted de donde viene, de Culiacán, de Culici, ahora eres mi paisano, yo soy de ahí de Culiacán, adelantito, de estación Dima ah si conozco, de ahí de la Cruz de Lota, adelantito y cada año viene aquí a la feria, tengo 40 años viniendo para acá, 40 años, cada año viene sí, cada año, no todos los años, dejo venir unos años y vuelvo a venir, aquí conocido, viniendo para acá 40 años el año pasado no lo miré, fíjate quién tuve no, el año pasado ah, el año pasado no vino no, el año pasado estaba en mi casa tirando concha ah, ok mirando barras como hicimos allá ah, qué bien, qué bien, qué suave está van a participar, hay una pareja a mí, van a participar 50 pesos el papelito 50 pesos el papelito vamos a ver, vamos a ver qué le sale a los muchachos voy a grabar nada más aquí para grabar su mano acércate un poquito más para que lo vea trabajar y para que salga en el video sin compromiso tú también, para que salgas en la televisión como dice va a probar, es como la suerte como el y son dos pajaritos son dos, verdad? son dos, sí y cómo se llama el pajarito? Pancho, los dos, Ángela, se llama Ángela que le saque yo mira, venga de los cuatro que él sacó y usted va a agarrar uno ese te habla del amor del número 12 de la lotería del porvenir y la fortuna tómenlo usted lo va a abrir, usted lo va a leer miren usted el pajarito parecido de cómo que le gustó lo que hice que le gustó que le gustó porque está muy sonriente dice que le gustó a la muchacha lo que salió en el papelito pero no podemos verlo porque es personal que le gustó no 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 2.000 pesos 3.000 pesos 3.000 pesos 3.000 pesos 4.000 pesos el diseño que quieres el color que guste 5.000 pesos si lo quieres, conviene OK. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!